Cuando vaya con esos dos niños por la calle y vean esta cinturita. Si no quiere nadie mirándolo, ¿ok? Nos vemos. Sentirme cómoda conmigo misma. Es lo que busco después de la operación. Vamos a esperar a ver. Yo sé que va a salir todo bien. Y ahorita vamos a ver de ahí, influencers en las redes. Antes no les gustaba. Y ahora, por lo visto, creo que les va a encantar. Arasai, cuando la vi, me encantó. No me gustaban mis senos. Y siempre dije que cuando fuera grande, quería operarlo. Me impresiona verte ahora también en persona y ver la caída del seno, que es muy natural. ¿Qué tamaño te pusiste? ¿Tienes la misma cantidad en los dos lados? Sí. Yo tengo 300 cc. Fue lo que me pusieron. Eso varía en lo que tú quieres, ¿sabes? Para tu cuerpo. Soy de senos muy pequeños. Quiero en mis senos una caída natural. Que no estén duros, no arriba, no muy grandes. ¿Recuperación de los senos? Porque me han dicho que es una de las más molestas, las que más duelen. Pues no, mira. Yo te digo todo lo contrario. De todo lo que te vas a realizar, eso es lo que menos te tienes que preocupar. Los senos de recuperación son bastante rápidas. No tienes casi molestias. Al día siguiente vas a tener un poco de molestia, todavía es apretazón. Pero ya te digo, yo comencé a trabajar el cuarto día. La recuperación de Arasai. Me quedé fría. Arasai se recuperó rapidísimo. Vi su testimonio y me enamoré de cómo fue todo el procedimiento de ella. El sostén es una cosa que no te lo puedes quitar. El sostén se usa para dormir. Y debe ser de los que son abrochados delante porque ellos te van a ir colocando los implantes. Te ayudan a que se coloquen en el lugar que es. Y no te lo puedes quitar para nada. Los senos se les ven bellos. Una apariencia normal. Algo muy suave para su persona y para su cuerpo. Va mucho con su cuerpo. Me encantó. Básicamente ya estoy terminando con mi carrera de detective. Buscando por aquí, buscando por allá y escuchando. Pero bueno, lo que tienes es que estar tranquila. Y nada de nerviosismo. Que en un abril se cae de ojos, usted no va a la pañera. Y ya dentro de poco, ya lo que me quedan son días. Ya, lo que te quedan son horas. A todas esas personas que tienen miedo y que dicen ¡Ay, puedo entrar a un salón de operaciones por algo estético! Les digo que no tengas miedo. Peor es quedarse frustrado con algo que deseas hacer y no hacerlo. Y ven y háztelo. Ven y opérate. Hazte el cambio que quieras hacer. Te cambia. Si lo que quieres es un cambio, hazlo. Impulsa y te hazlo. Estoy de lo más contenta de haberle ayudado a Dayani. Y no solo a Dayani, sino a todas las chicas que ven mi testimonio por las redes sociales y en todos los medios. Porque no solo les cuento mi historia, sino que las ayudo para su recuperación, para que sepan un poquito más y tengan un poquito más de información de lo que sucede luego de la cirugía. Cuando parimos, nos quedamos con esta salvavidas, como digo yo, eterno aquí. y que nada, no se va. Voy a Real y Vida y Grin. Bajo las redes de My Cosmetics. Quedé con ella en verla en el estudio, que se estaba haciendo un for a shoot. Ya, ¿lo tienes? Damos un momentico. Dayani, ven. Es que estaba esperando a la muchacha. Vi que estabas con la anestesia local. Muy relajada. Como si nada estuviera pasando alrededor tuyo. Sin dolor ni nada, 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 nada. Súper. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!